Un lote de compra y venta de automóviles se incendió en Zapopan y ocho autos fueron alcanzados por las llamas. El incendio se registró la madrugada del domingo. El lote se ubica sobre la calle Monte Morelos, la colonia Loma Bonita, en Zapopan. Para ingresar al lote y exterminar el fuego, fue necesario romper las protecciones de la entrada. La Coordinación Municipal de Bomberos no refirió las posibles causas del incendio, por lo que se desconoce si fue provocado. Tampoco se tiene información sobre el monto de los daños materiales. Telediario Diana Barajas